Amores Sergio ¿Qué están haciendo? Limpiamos el baño Que limpiar su baño no sea pesado Mejor usen Harpik todo en uno Que además de hacerte la vida más fácil Te ayuda a cuidar a tu familia Porque Harpik elimina manchas de sarro Mientras limpia y desinfecta Dejando tu inodoro fresco y brillante Tenías razón Si es todo en uno Así como ellos Prueba Harpik Más allá de limpieza Todo en uno ¿Qué hacer es que